Creo que maté a uno por lo menos Bueno gente, vamos a ver cómo está el Battlefield 4 en Xbox One X Así que vamos al mambo Espero que consiga servidores Creo que sí, hay gente que está jugando A lo mejor a veces está un poquito difícil la cosa Pero esperemos que se pueda jugar En su día a día una de las expansiones gratis Ahí se está uniéndose a servidores y todo por el estilo Así que me estoy uniendo a los servidores Vamos a esperar un poquito Para ver qué tal Ok Dice que has perdido la conexión de sección No sé por qué Pero vamos a ver cómo nos va en partidas A partidas rápidas Aquí dice que necesito las... Pero es que yo tengo las expansiones Eso es lo que yo no entiendo ¿Por qué? Bueno, vamos para acá Vamos a ver aquí si conseguimos partidas Gente, mientras busca partidas Porque a veces van a salir unos cuantos errores Eso me pasaba anteriormente Que buscaba partidas y decía Está sacado del servidor o qué sé yo Por ejemplo, como ahora Error Vamos a intentar unas cuantas veces Mientras, ya saben que se pueden estar suscribiendo A los canales de Condor Boricua Light y PR en YouTube Condor Boricua Gaming en YouTube En Facebook Condor Boricua juega Condor Boricua Blogs En Facebook Gente, abajo en las redes sociales Twitter, Instagram Para que vayan comentando Hostile la notificación en la campanita Vamos a ver si me consigue una partida A algún servidor Has perdido la conexión No sé por qué van a intentar los otros servidores A ver, vamos a ver aquí A ver aquí si me consigue partidas Simplemente es para probar A ver cómo está el Me encantaba cuando ponían este Madre Yo creo que aquí no vamos a poder conseguir partidas Yo creo Vamos a intentarlo otra vez aquí Ops Nocturna Me encantaba estos mapas de noche, hermano Pero hay que estar un rato buscando partidas Hasta que te conectes con algún servidor Como ahora Hay que intentar unas cuantas veces Gente, el video anterior de estos Que ustedes vayan a ver Subí Back Company 2 Estoy loco de conseguir el Back Company 1 Y es modo historia Porque en multiplayer no hay servidores disponibles Pero que ya están cerrados Así que Pues vamos a ver qué tal Perdón Así que Dice Yo soy el único No me chave Soy el único No puede ser que sea el único Que está aquí Y cómo me busco un servidor Si no hay nadie Aparentemente No va a entrar nadie aquí Vamos a salir A tratar A ver cómo están Los servidores Actualmente Vamos a salir de aquí A buscar una partida Que por lo menos tenga Gente, me consiguió un servidor Pero no hay nadie O sea Ese es uno de los problemitas Que parece que tiene El Battlefield 4 Parece que nadie lo está jugando Estoy jugándolo en Xbox Puede ser que en PC5, PC4 Haya gente jugándolo Unirse a partidas A ver si hay alguna partida Por ahí No hay nadie No va a pasar Patrulla Bla, bla, bla Vamos a darle para acá Busca servidores A ver cuál de estos servidores Vamos a entrar aquí A ver Vamos a ver si me dejo unirme Ok Ahí hay gente Por lo menos Esa es otra ventaja Que puedes buscar los servidores Que haya gente jugando Operaciones Locker Espero que se esté escuchando bien El audio Si no Tienes que bajar un poquito El sonido Yo espero Si Si Hay gente Pasó Pero no sé Dispare para allá Yo no he matado Ninguno todavía Pero podemos Seguir por ahí Mira Vamos 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 a ver Con qué puedo Españar Este Españar con alguien No Puedo irme a una patrulla Tal vez Para poder Pero Nacía ahí Y me mata Increíble Naciendo ahí Me mata Clasificación Configuración de equipo Vamos a unirnos Con ese equipo Ahí Respond Vamos 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 Viva Ahora Lo Vamos Como Nos Lo que no me gustaban las granadas aquí era que son como a pusillos de papel. Están demasiado, pero por lo menos estoy en una patrulla, a ver cuánto dura esta partida. Pero así está el Battlefield 4 por lo menos, no está tan humano. Esto está mal, simplemente vamos a entrar con el equipo, están matando todo el equipo aquí. Pero miren eso mano, dos tiros. Mierda, voy a tener que irme con una escopeta por ahí, a ver si por lo menos... Pues la que está... ¡Ave María! ¿De dónde me está disparando? Entonces ahí no había nadie. ¡Uy! Soy Manco Conco. Vamos a ver qué arma tengo por aquí... Vamos a ver qué arma tengo por aquí... Lo veo. Se asoma y me mata. No mata a nadie yo creo. Pero así está el Battlefield. Y yo, así estoy yo en el Battlefield 4. Voy a tener que ponerlo. Así estoy yo en el Battlefield 4. Porque no estoy matando a nadie de verdad. Creo que maté a uno por lo menos. Bueno, lo que quiero cambiar es la configuración del equipo, opciones, sonido, video, controles, vibración, stack, apuntado, botones de vehículo, stick, vehículo. Lo que quiero es, cambiar lo que viene siendo, recargar, arriba, abajo, aquí en la derecha, cruzar, cambiar cámara. No. Mira que quiero cambiar la... Voy a dejarlo más. Voy a cambiar el gatillo. Vamos a dejarlo así. Yo lo que quiero es ponerlo táctico porque me está enfocando, hundiendo el botón. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Vamos a controlarlo así. Vamos a tomar asclamos. Vamos a 결과 de dos. Vamos a whooshto. Vamos a comer, vaya y huele, varia sale. Vamos a comer,kelti. Vamos a comer. se esta acabando la partida no mato mas que uno o dos que se yo en el lado estoy bien manco la música esta ave maria pero mate dos no me fui invicto por lo menos este en la quilla tu equipo perdido bueno gente mas o menos asi estoy yo en el Battlefield 4 y asi esta Battlefield 4 en el 2022 así que de verdad estoy aquí por lo menos aquí no lo he jugado mucho en lo que viene siendo el Xbox si le daba mucha cañita siempre estaba perdiendo pero daba mucha cañita en el 1,2,9 siempre le daba cañita en el PS4 cuando jugaba mucho con los muchachos pero en Xbox casi no lo toque así que ya saben suscríbanse en su like comenten para mas y así estoy yo en el Battlefield 4 asi que nos vemos la proxima gente si quieren ver Back Company 1 comentenmelo en la cajita de comentarios vean el video de ayer que fue Back Company 2 que les va a traer el recuerdo de los que jugaron ese juego y vamos a seguir trayendo los diferentes juegos de ayer asi que un gran abrazo se les quede gratis desde la bella isla de encanto suscribanse dejen su like y nos vemos en la proxima chau y la próxima y Gracias por ver el video.